Túneles que conducen a lugares que hoy desconocemos, puertas acorazadas difíciles de manejar. Ya no quedan apenas restos de lo que estas instalaciones llegaron a ser cuando fueron construidas en el año 83. La idea surgió del empresario talaverano Justino Pérez cuando su hotel estaba en fase de construcción y decidió sumar a las instalaciones un búnker. Y este hombre encuentra un arroyo por esta zona, entonces decide solucionar el problema para la construcción utilizando demasiado hormigón. Y claro, aprovecha y dice, hay que hacer algo nuevo, algo innovador. Estamos a principios de los 80, todavía está la Guerra Fría y ese miedo a un ataque nuclear. Con 600 metros cuadrados de superficie, este espacio se distribuía en habitáculos con capacidad para albergar hasta 400 personas. Este lugar, que hoy lo hice con cierto aspecto fantasma, estaba dotado de electricidad con electrodomésticos necesarios para hacer vida, así como alimentos y agua de un pozo propio para garantizar suministro en caso de catástrofe. Justino Pérez decía que guerras ha habido siempre y hay que estar preparado, con lo cual no había reparado en gastos a la hora de que la gente estuviese más segura. Tenía una zona para que estuviese la gente, incluso una zona de descontaminación, con una especie de ducha para quitarse la ropa que podía estar contaminada de lo que había afuera, de la posible radiación. Este refugio antiatómico ha generado desde su construcción mucha expectación entre los talaveranos, dada la relevancia que marcó en aquella época. Sin embargo, pocos han tenido acceso a las instalaciones que hoy nuestras cámaras les han mostrado.